La princesa y el anillo Había una vez en un pueblo muy lejano, linda princesa que quedó Huerfana de padre, la madre preocupada por su bienestar Y en su afán de protegerla de los peligros Le regaló un anillo mágico que solo podía usar la niña Una noche mientras todos dormían en el palacio Entró un ladrón, se llevó todas sus riquezas entre ellas en anillo Al llegar a su casa el ladrón no resistió la tentación de fronel Se lo pero no sabía que el anillo tenía un embrujo de... El de reproducir tamaño del ratón A aquel que se lo pusiera entonces Muy asustado corrió por las calles de pequeño pueblo Sin fijarse por donde iba Tal era su preocupación No se fijó que venían carretas Y casi muere arrollado en su amor Un día vio a una adorable viejecita Y le pedió ayuda para llegar donde la princesa Cuando estuvo delante de él La hermosa princesa pidió disculpas La niña le preguntó si estaba arrepentido Y en cuanto respondió Si el encantamiento se rompió Cuando la niña se dio cuenta de su sinceridad Entonces el ladrón regresó a su tamaño real Y prometió nunca más volver a robar En colorado este cuento se acabó ¡Gracias!